Seguimos con el Central Reactiva Central, tarde con el 19 minutos, estamos esperando el segundo tiempo de la selección chilena, estamos junto a los magníficos por la Central, también vía TweetCamp, a través de Arrodan y el ex huevo, y nos vamos con el exorcismo, como se viene para el segundo tiempo de Chile Uruguay. Señora la huevo, dije que sí de gritar, porque ahora vamos a emprender este viaje sin retorno, porque está acá el hermano Cash, por supuesto, y el hermano Mahoney, para hacer un exorcismo a la selección, para que pronto meta ese gol tan necesario a estos gladiadores que están allá en la Argentina, luchando por esa copa, por supuesto, con la gente que está creyendo en ello, vamos a sacarle todo el demonio, y ahora dice, el señor está con vosotros, y con abrigo. ¡Mambo! ¡Laaaaaaaaaaaaaaa! ¡Mambo! 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 ¡Y para que, para que las gatas prendan los motores! ¡Orinemos! ¡En culo! ¡Paremos! ¡Mientras más oramos! ¡Más gruesos desecamos! ¡Mas gruesos desecamos! ¡Mambo! ¡Y ahora! ¡Por ahora, soy Saroyce! Se vamos a sacar toda la demonio a esa hombre que está de rojo ahí jugando en la cancha de pasto. Para que enderece la pata y meta la gol, no rebote en el palo ni en la cabeza de ningún uruguayo. Y por favor, que esté la vicky decidir en el público para que rebote la pelota de esas tremendas tetungas que tetungas. Vamos, vamos, vamos. Estíralo hasta que parezca murciélago. Ordeñame a qué peto. Asúntame al infante. Apriétame al égola. Aguáchame la pistola. Tírale un sándwich con carne por el hocico al árbitro. Decórame la alcancía. Échame el plutorio en el siniestro. Abrígame el guacho. Ay, embetúname el orto. Chérepe, chérepe tú. Apriétalo hasta que diga mamá. Ay, masácame el pequiné. Urínchame el ñopo. Unta el filorte en zarza tártara. De graname el poro tu verde. Sí, 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 señora. Guachigarra guay. Feo tú, feo tú, feo tú. Júlete, te oxo. Ah, 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 ah. Y la guachite vigila, guachitejais. Y en Colombia, Colombia, ¿a dónde? La música se baila porque es una bomba. Lo único que quiero, ¿eh? No es mujer gorda. Llora me diga, llora me diga. Dale un emparerado, yo, yo. Míralo y enséñale las vocales. Caliéntame el guiso. Sácalo a pasear de la mano. Reformame la gudinera. Bésame el darbeide. Dale caldo a Maguila. Bésame el chinotas. Revive a largo. Bésame la nutria. Ponle humita a Pidui. A Pidui Germán. Míralo, eh, míralo, eh. Métete adentro, el huevo fue en salida. ¡No! Entra por el ano y sale por la boca. Desde hoy el huevo fue en salida será llamado el Tola. ¡Puro nervio! ¡Aquí en el puerco! ¡Vamos, choréate un nispero! ¡Para que esta mierda de hombre corran y metan! ¡Los goles! Ventílame la manga pastelera y dame vuelta a la bolsa de asura. ¡Saca el play! ¡Lo tocó! ¡Lo frutó! ¡Y lo cerró! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Chile! ¡Eh, chichichí, chí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Señoras y señores, estás viendo la central reactiva. La central magnífica. Junto a Pabe, junto a Freve, junto a Huevo fue en salida. Ya estamos listos, tirame un poquito de audio de nuestra Radio Hermana ADN. ¿Cómo está el segundo tiempo? Estamos a minuto.